Rosy, Rosy Deportes, las mejores marcas con tres cuotas sin interés. Rosy, Rosy Deportes, peatonal San Martín 2382 y ahora en la esquina más deportiva, San Martín y San Juan. En Alvarado 4373 está la fuerza de ventas que su negocio necesita. Nuevos diseños en instalaciones comerciales y muebles para oficinas con precios inigualables por contado y planes de financiación. Alvarado 4373. Llegó el momento de ganar, ahora juéguese. Y recuerde, la clásica del Club Quilmes siempre avisa a sus ganadores. La clásica del Club Quilmes para confiar. En galletitas, la mejor calidad y precios, el precio loco de la fábrica a su mesa, visítenos. Fiambres y lácteos aquiles, jamón cocido 100 gramos, 55 centavos, los espera en feria. Verdulerías Colantuono, acelga paquete 50 centavos, de la quinta a su mesa. Cotillón, repostería, pionono plancha, un peso con 50 centavos. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.